Desde marzo hasta junio de 2024, abramos la puerta al Censo. Abramos la puerta a conocernos mejor. Para saber cuántos somos. Cómo y dónde vivimos. Abramos la puerta a ser parte. Desde aquí. Desde aquí. Desde aquí. Hasta acá. Abramos la puerta en todo Chile. Abramos. 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 Yo no voy a abrir la cuenta de Censo. Conoce más en censo2024.cl Abramos.